Hola, Madafakas. Hoy les traigo una composición de composiciones por compositores que compartiré con ustedes. Espero que con este video no se ofendan, enojen, sorprendan, enfaden, que esto lo hago pa' que comprendan. Esto lo hago con afán de que no se aburran, pues sé que no más andas viendo que hay por internet, antes de que te vayas a desconectar. Bueno, gracias a DJ Pelos por ayudarme con la música chala. Ok ok ok. Listos. Voy. Agarrense. Que esta es una composición, sacadas de varios compositores, que no se dan cuenta que la uso pa' mi canción. No se crean que soy uno de esos ladrones, pues no busco ni una reproducción. Lo que me interesa es que se despierten pinches huevones. Eso yo lo hice. XD. Ahora si va lo chido. Yo no cambio de rumbo, sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo. Yo siempre lo hago jumbo bien grande y gigantesco, pa' conservar el puesto. Si te falta flow te presto. Total a mi me sobra, lo quito si me estorba. Yo no le debo a nadie, por eso nadie me cobra. Critican mis obras por el contenido. Que le valga a verga si me fumo un puto kilo. Total nada les pido, yo ando tras lo mío. Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo. Tú sigues jodido, y andas bien atido. Todos tus comentarios te caben en el fundillo. Hablas por el culo, por eso la cagas. Nunca nos das la cara. Al chile que eres de agua. La boca, te la enjuagas con un litro de mecos de tanto que mamás nos dejas los huevos secos. Adivinen las canciones. Ponlo en un comentario. Y de premio serás todo un sedentario. Cambio de tema. Adivina. Y llama a ella. Esto va dedicado para todas, todas las putas que te dejan, y se van con el que les pega, las maltrata y no se da cuenta lo que en realidad les hace falta. Dice. Me gustas cuando vistes de verde o de morado, de rojo, de café, de azul, de gris, de anaranjado, me gustas de cualquier color porque eres tan bella, me gusta ser tu caballero y tu mi doncella. Alto. Alto. Este rapapesta, no sepa que lo pongo si no más hace de adorno. Con mi pinche posto y cosa, me acerco, te hablo y piensas en tu coma. Tema, tema, DJ. Rap. Mi forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces lo canto con bases de rap, pa' que primos también aprendan un poco de rap. No debo encerrarme solo en el rap, debo vivir estilos lejanos del rap, pa' que el rap sea rap de verdad y no una simple copia barata del rap. Dios pinche porte tu mierda de rap. Tan solo es rap, aunque es mi rap el que suene en tu auricular, hablar con ritmo es lo que hago, rimar y componer mi rap. Hago mensaje, hago vacile, el rap tan solo es lo que suena, quieras o no soy bueno representando a la nueva escuela, es mi secuela, este es mi rap, este es mi único mundo, en serio, quiero ser yo y demostrar que por te esconde algún misterio. Bueno, 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 está bueno. Cuando la edad es tardía, cuando la edad es temprana, cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada, cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada, cuando tú sueñas en cama yo pego grandes patadas, preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama, el tiempo llama a la fama, carreras siempre ganadas, la meta siempre lograda, no ando colgado por ramas, metido todas las tramas, nunca te ahogas sin hadas, mis cartas ya están echadas, la siembra ya cosechada, mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas panchadas, centro de muchas miradas, centro de muchas putadas. Aunque parezca poema, esto es una mamada. Vamos ya que se acaba, siguiente poeta, o me aviento a la tormenta. Yo. Soy ese chico de lo más normal que pasa inadvertido, en un trabajo eventual sin ovia y con pocos amigos, ese vecino que no hace ruido ni sale apenas, o eso piensan, jamás diría que soy yo, y yo, jamás diría que soy él, aquel, del que la prensa habla no muy bien, me llaman fraude, el señor Alcade fue también. Bueno bueno bueno. Un saludo al gobierno mexicano, que con cada reforma se vio la más atarantados, piensa, piensa en el futuro si esto sigue así, todos se quedarán con ganas de poder ser feliz, cuando la gente piense como una, créeme Dios que México sería de nuevo una fortuna, pues tiene todo lo lindo y querido, por las demás naciones, sol que está lleno de culos huevones. Eso es mi OXD. Cuando caminaba solo, veía el humo, el smog, el camión y el culo, de esa señorita que de cerca se veía más jovencita, cuando llegué a la esquina, vi lo hermosa de su vista, me quedé pasmado pues era pura ironía, ayer por la tarde yo ni la veía, pero ahora que se quitó el uniforme es ahora mil veces más linda. Ok. Esto, arigato, thanks. Yo me voy, que mi cerebro va a explotar. Espero les haya gustado este pequeño video. Lo más seguro es que no, pero bueno, estoy probando opciones si no consigo un mejor micrófono. Bueno. Ya sabes, deja tu like, comentario y suscripción, yo me despido y también por el weón, DJ Pelos y toda la raza. Soy la Loces Games y, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.